Música ¿Ustedes saben de eso? No, no ¿Y por qué lo están acusando a ustedes? ¿Por qué lo están acusando a ustedes? No, no, no ¿Usted no nos puede explicar qué pasó entonces? Sí, no, no, no ¿Eh? Ahí lo están acusando Y miran cómo es el resultado Claro Tiene que ir a la gente hasta el final Másito Ver la idea No, no, no Música 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 Música